10 y 38 chavales y ya nos hemos puesto en marcha, bueno hace ya un ratito, voy a cruzar corriendo sin que me atorpellen los camiones y bueno veis ahí abajo hay parte del río, aquí es más paraete, pero sigue viéndose el agua bastante transparente, bastante clara nosotros venimos de esa dirección hacia abajo y casi se piñan, pavaría claro, pitan y el camión se cierra en la carrera de la contraria y ya está bueno venimos andando y nuestra dirección es esta, hacia allá y nos han llamado desde este puestecito y bueno pues hemos dicho venga sí, ¿por qué no? una tortillita con tomate y cebolla y un poquito de ajito y nos ha dicho que sí, que nos lo prepara, así que vamos a desayunar algo, bueno aquí veis está todo en en Kerala, en otro idioma menos el telefonito, tienen habitaciones, tienen hotel y yo pondré el nombre en español o algo que se entienda un poquito más, le diré que me lo escriba en inglés para que, pues si bueno, si camináis por aquí y queréis comer algo, los nombres de la familia, además y así los conocéis tienen aquí una piedrecita de la entrada con una flor del otro y pone 6 del 2 del 2017 esta es la hija que no se quiere despertar de la cava para traer a cebollica y bueno, está la Yussi que se ha despertado a las 6 de la mañanica ¿hay mosquitos? sí, me estamos comiendo hay mosquitos está por el lado huevitos está picando la cebollita mira, mira qué arte ah, qué arte la va girando, la va girando y pop, plop, 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 plop es súper técnica ok so sí, después pueden presentar tu nombre tu nombre Salim 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 Nisa Yusub Yusub Sabina y Sabina oh yes vamos a tomar un té ah, bueno chavales, me he encontrado un longui en la carretera que es muy parecido al mío, así que guay para intercambiármelo el mío tiene la banda un poquito más ancha, más gordita y esa la tiene como más cosida, es otro rollo la verdad, pero mola y bueno, pensamos que se ha volado de algún tendedero pero no había casas alrededor así que no me siento culpable jajaja y aparte tiene un manchurrón así como de un vómito y también podemos pensar que lo han tirado desde un coche después de haber vomitado sobre él pero, las cosas se pueden lavar claro que en un coche quién aguanta el olor, el vómito ahí guardado mejor tirarlo, ahora ya está seco, ya no huele lo voy a lavar y... ¡Dongui nuevo! bueno a comere mangiare ciao ¿Quieres decir eso a tu madre todo en italiano? vale